No, no, papá, no ¿Qué es lo que quieres, mi amor? Yo, yo ¿Esa canción no te gusta? No, yo no Yo, yo Será ¿En la tele? A ver Tú me dices si es esta canción ¿Dónde está el control? Acá Acá está el control, a ver Es esa Ya la pidió A ver Pájense Churururu Chururu Tengo la mano acá.